Bueno, quiero aclarar que esto de por sí en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hemos hecho un esfuerzo, los compañeros magistrados y todo el personal somos tres magistrados, hemos hecho un esfuerzo porque no tengamos, a pesar de las carencias, no tengamos un rezago en la tramitación de los expedientes. Quiero decirles que en este tribunal en promedio estamos resolviendo en seis meses, o sea que ustedes presentan su demanda hoy y en seis meses ya está sentencia. Promedio, porque sí hay unos que se resuelven antes y hay otros que se resuelven un poquito más de seis meses, pero el promedio son seis meses. Entonces, yo por eso decía, ¿por qué castigan la eficiencia? O sea, ¿por qué no nos dan mayor presupuesto si estamos demostrando ser eficientes en el manejo de los recursos y en el trabajo que estamos desempeñando? Y por el otro contrario se premia, o por el contrario se premia el derroche, el dispendio, como por ejemplo de ciertos presidentes municipales, ¿no? Que llevaron a los ayuntamientos a la ruina y que le siguen dando más presupuesto y más presupuesto y nosotros seguimos igual. Oye, el presupuesto que ustedes tienen, entiendo, es de casi 14 millones de pesos. Si tenemos un presupuesto de 13 millones 686 mil pesos, más pesos, más pesos menos, que es un presupuesto que venimos manejando desde hace cinco años a la fecha. Entonces, nosotros consideramos… ¿No les alcanza, pues? No, por supuesto que no. El presupuesto de 13 millones 600 mil pesos hace cinco años era un presupuesto más o menos aceptable. Hace cuatro años, pues, se maneja, se ajusta para que rinda. Hace tres años se vuelve a hacer el ajuste. ¿La cultura de aprieta es el cinturón? Pero ya lo apretamos tanto que ya ni cintura de avispa podemos tener ahora. Ahora, ¿cuánto están pidiendo? Nosotros estamos, de acuerdo a las necesidades más urgentes o sentidas, nosotros presentamos un presupuesto por el orden de 32 millones de pesos, que yo considero que ya están justificados solitos. Yo no necesito andar diciendo para qué los quiero. Ahí está el tribunal, cualquiera que se quiera dar una vuelta y ver las condiciones en las que se encuentra el tribunal, podrá decir, no, pues sí, esos 32 o a lo mejor hasta más. Y esto, entiendo, tiene que autorizarlo el Congreso del Estado también. El Congreso del Estado. Nosotros esperamos… Lamentablemente, el presupuesto se presenta por conducto del Ejecutivo. El Ejecutivo, así es. El Ejecutivo… El Ejecutivo, ¿cuánto presentó? Nos dejó en la misma cantidad. Sin embargo, nosotros esperamos que ya sería una indolencia de parte de quienes tienen que decidir que nos dejaran con el mismo presupuesto para el siguiente año. ¿A qué le atribuyes tú que sea esa indolencia o esa indiferencia, esa apatía en contra del tribunal? Bueno, hay muchas razones, muchos factores. Sí, podríamos decir que es un factor, yo podría decir que es un factor hasta de control político, el hecho de que no tengan suficiente presupuesto, es una forma de tenerlos ahí, no avancen, no caminen, etcétera. Eso podría ser un factor. El otro es que el tribunal había pasado muy así de noche, muy desapercibido, pero desde que se demostró que el tribunal tiene la fuerza suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, tan es así que hemos mandado a arrestar a presidentes municipales y que podríamos eventualmente en cualquier momento hasta cesar a un presidente municipal, tenemos la fuerza coactiva del Estado. A partir de entonces, bueno, se empiezan a fijar que el tribunal realmente está dando el resultado. Y esto nos ha ocasionado, ha generado para bien del tribunal y del justiciable que más gente llegue y diga, no, pues es que este tribunal sí da resultados y entonces hay que ir a presentar nuestras demandas ahí, en lugar de ir al Zócalo a hacer una manifestación reclamando un derecho que lo pueden hacer a través del tribunal. Totalmente. Vamos a hacer una pausa porque ya me lo están pidiendo, espero que no te vayas porque hay temas muy importantes, justamente se acaba de arrestar hace algunas semanas a dos expresidentes municipales de la zona sur, hay demandas en contra de varios alcaldes y son temas que desafortunadamente se han politizado y son temas que se presume, se presume, y te lo voy a preguntar directamente, dicen que llevan línea desde el gobierno del Estado. Con esto vamos a volver después del corte.